El programa Hoy no Circula se suspenderá este lunes 24 de diciembre, a partir de las 1 de la tarde horas, por lo que todos los vehículos con verificación vehicular vigente podrán circular sin restricción alguna a partir de esa hora. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, CAME, informó que, no obstante, la configuración en los sistemas meteorológicos que generarían una mala calidad del aire por la mañana, se prevé que ésta mejore a partir del mediodía debido al rompimiento de la inversión térmica. Por ello, mediante un comunicado, la Comisión Ambiental de la Megalópolis acordó suspender la aplicación del OIN No Circula en la zona metropolitana del Valle de México. Punto. Además, la CAME exhortó a la población a evitar la quema de fuegos pirotécnicos, así como encender fogatas y llantas usadas para mantener los niveles bajos de contaminantes en el ambiente. ¡Suscríbete al canal!